Soy Adilufe cantando. Música Y hoy también te la voy a secar. Y a tu papá después. Sabes tragar una mujer. Pero si no hoy te voy a ir a comer. Corre y yo tengo hambre. Te vas a la fiesta. Y no dejas de tragar. Ya tengo mucha hambre. Corre le que me cago. Tengo ganas de ir al baño. Y no dejas de ir al baño. No tengo a nadie. A quien tragarme. Necesito ir a tragar. Si no te voy a morir. Trágame. Ándale, corre. Pero te trago. Ándale que ya tengo. Mucha ganas de tragar. Ándale, tengo ganas de cagar. Música Música